Hola, bueno, muchas cosas pueden ser cuando el lavarropa no hace bien el enjuague y se vuelca al agua y se inunda un poco los lugares, ¿no es cierto? Yo voy por la más simple. Saqué la bomba, saqué el frente, todas esas cosas salieron de ahí, de la bomba. Una vez que lo limpie, voy a pegar una enjuagada con esta jarra, le voy a tirar un poco de agua. Ahí está, ahora lo armo y listo. Pongo la tapa, le doy unos ganchos, listo. ¡Gracias!